Nosotros vamos a parar este país de forma indefinida En la historia hoy se escribe tu nombre Tu coraje, tu fe y tu valor De este pueblo el clamor es tu fuerza Nuestro heraldo de la libertad Vamos querido hermano, el pueblo está con vos Vamos querido hermano, el pueblo está con vos La unidad es tu hermosa bandera La palabra, tu escudo y blason Las plegarias se elevan al cielo Pon tu nombre en nuestro corazón Vamos querido hermano, el pueblo está con vos Vamos querido hermano, el pueblo está con vos El grano ya no puede dormir En su mente retumba tu nombre En las calles tu pueblo te aclama Y así sabe que su tiempo se acaba Música 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 Música